Hola Reyes y Reinas, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy les enseñaré 6 cosas importantes para poder ganar dinero desde su aplicación Vermi. Bueno, ¿qué les voy a enseñar en este video? Lo primero es cómo funciona esta aplicación. La segunda es de verdad que pagan por ver solamente videos. La otra sería cómo ganar dinero con esta aplicación. Y por último, cómo retirar ese dinero. Claro está, tengo un bono a lo último de este video donde les enseñaré cómo ganar algo extra más con esta aplicación. Vermi es una aplicación que trabaja con Ethereum. Lo que hacen ellos es coger videos que quieren ser promocionados y cobran una cantidad de Ethereum. Cuando esa cantidad de Ethereum está dentro de los servidores de Vermi, lo que hacen ellos es crear otro diferente sistema de rifas. Y lo que hacen es que cada vez que tú veas, tienes más posibilidades de ganar ese Ethereum que pagaron esas personas para promocionar esos videos. Para comenzar a ganar dinero en esta aplicación, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, instalarla. Entonces lo que voy a hacer es instalar la aplicación. Ya estando en la aplicación, como está aquí a nuestro lado, para poder ganar dinero solamente tenemos que hacer 3 cosas muy fundamentales. La primera que todo es ver un video. Tener en cuenta este botoncito que está aquí. ¿Se lo ven? Ese le sirve para reclamar esos coins. Después de haber reclamado esos coins, también tenemos este que es de reclamo por tiempo. Cuando ustedes reclaman por tiempo, ustedes ganan una cierta cantidad extra. Y digamos, cada 56 segundos, esto va aumentando por el tiempo. Cada cierto tiempo va aumentando. Entonces ustedes pueden ganar esa cantidad de monedas para después, ustedes cuando tengan 100, puedan reclamar una boleta que se encuentra acá. Si te está sirviendo este video, no olvides suscribirte y darle like a este video. Cuando ustedes ya tienen las 100 monedas, por así decirlo, ustedes lo que pueden hacer es escoger entre 3 tickets que hay aquí en esta aplicación. Lo que hace de haber copiado esa dirección, vuelven otra vez a Verme y donde dice Wallet USD, como le digan, les aparecerá esta pantalla. Cuando tengan esa pantalla, van a la parte de Cache Out. Ahí está. Y esperan unos segundos, a veces se demora 30 segundos. Bastante. ¿Sí? Seis horas después. Y después de que tengan esa dirección, lo único que tienen que hacer es abajo donde dice Receive Address, pegar la dirección Ethereum que ustedes tienen. Más arriba dice la cantidad a retirar. Lo único que tienen que hacer es poner, como estoy haciendo ahorita, la cantidad que ustedes quieren retirar en Ethereum y consignarla en su cuenta Coinomi. Lo único que tienen que hacer después es siguiente paso y confirmar. Después aparecerá esta confirmación de que fue efectivamente confirmado y solamente es ficha en Donner. Y listo. Eso es todo para retirar de su cuenta. Ahora el bono que les había prometido. El bono que les había prometido era cómo generar más dinero con esta aplicación. Lo único que tienen que hacer es sencillo. Los primeros cinco videos que ustedes pasen, le dan compartir. Y cuando le den compartir, recuerden mantenerlo en privado. Cuando lo tienen en privado, solamente ustedes pueden verlo y pueden reclamar este dinero. Lo reclaman, publican y listo. Ganan cinco monedas más. Recuerden, son los primeros cinco videos. Solamente tienen que ser como tres segundos o cuatro segundos. Y pasen al siguiente. Después le dan clic en Share. Y es muy rápido. Ustedes generan muy rápido esas monedas. Lo siguiente es estar muy pendiente de la parte de arriba donde dice Claim. Listo. Y la última parte de este bono para ganar más es meter este código para que ustedes puedan ganar 100 monedas para empezar. Y puedan reclamar su primera tarjeta gratis donde puedan ganar dinero efectivo.